Vamos a pasar a la próxima. Así es, Doc, porque cuando uno habla de un Cristo sangrando y agonizante en la cruz, uno entiende que es una práctica milenaria, ¿no? Una práctica milenaria de un humillante castigo. Toda la tradición judío-cristiana comprende perfectamente cuál fue el día crucis de Cristo hasta su muerte y posterior resurrección. Pero, ¿esta es una forma de castigo que permanece hasta el día de hoy, Doc? Y particularmente en lo que es Filipinas. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, pero es una costumbre relativamente nueva. A mediados del siglo pasado, un dramaturgo local escribió una obra sobre la pasión de Cristo. Y a partir de esa obra escrita, según la tradición popular, muchas personas comenzaron, bueno, a imitar, bueno, lo que Jesús habría sufrido en la cruz. Ah, pero y lo hacen en serio, digamos. Y lo hacen. Esto no es una puesta en escena, es real. Es lo que estamos viendo. Y desde entonces, hace más de 50 años, se ha transformado en una tradición en Filipinas. Y ojo, con el paso de los años, cada vez ha ido adquiriendo mayor realismo, por decirlo así. Es decir, los flagelantes que quieren, de alguna forma, recordar el sacrificio de Jesús al entregar su vida por la salvación de los pecados y de la humanidad. Oh, mira, ahí lo están levantando. Está crucificado en serio. Se crucifican en serio. Evi, ojo, evidentemente está controlado. Claro, o sea, el tipo no muere. Claro que sí. Se recuperan, según todo esto, al cabo de un par de semanas y un mes, se recuperan completamente. Qué loco. Pero en el momento, son sus manos, son atravesadas por clavos de verdad. Ahora, clavos que no son las estacas que le calaron a Jesús. Claro. Sino que son clavos, bueno, de una obra de carpintería grande. Y que se los entierran también en determinados lugares. Pero vamos, que te están clavando un tremendo clavo. Mira cómo le van cortando la espalda. Y que recuerdan en ese sentido la flagelación de Jesús. Claro. Por lo tanto, lo particular de eso también, que ha generado, y sobre todo los últimos años, se ha transformado prácticamente este ritual, que es para Semana Santa, hace unos semanas atrás. Se ha transformado prácticamente en un acontecimiento turístico. Ir a ver cómo crucifican filipinos. Claro. Entonces, cada día... Qué discrimente. Se adquiere... Es así. Así son las tradiciones. Uno las puede cuestionar, qué sé yo. La gente sacará su conclusión y cada uno verá si lo hace o no. No, pero lo cierto, que cada vez se van volviendo más profesionales. Claro. Y cada vez más gente va a ver este espectáculo. Y hoy día hay tours para ir a verlo como un espectáculo turístico. Ahora, es muy brutal porque se juega tan al filo de la realidad, Doc, que no me cabe duda que en algunas cuantas semanas santas más, un filipino va a morir crucificado. Y le apuesto que no resucita, digamos. Mira, no sería de extrañar, pero es relevante otra cosa, porque cuando esto lo ven, la jerarquía eclesiástica... Claro, loco. Y volvemos a este problema de la fe oficial, que no está de acuerdo, y la fe popular. ¿Qué dijeron en el Vaticano? No están de acuerdo. No entendían nada. Efectivamente. Y la iglesia, los obispos de la zona, no están de acuerdo con esto, pero bueno, se enfrenta nuevamente a esta fe popular, que la conversábamos ayer, por cierto. ¿Pero estos filipinos creen en Jesús? Por supuesto que sí. Y creen, sobre todo, que así se pueden vincular con su... De alguna forma, con su espíritu, imitando el martirio de Jesús. En la medida que se martirizan, sus cuerpos pasan a ser depositarios de la divinidad. Es muy importante eso. Es decir, es así. En este ejercicio de tolerancia...